Cada vez que tú me miras soy feliz, porque siempre tu sonrisa es para mí Cada vez que tú me hablas creo en ti, porque cada cosa tuya es para mí Y no hay nada que yo pueda desear, que no tenga en un instante nada más Porque hay amor como el que tú me das, y es por eso que te quiero de verdad